Disculpe, Charlie, hola, ¿me podrías dejar pagar? Llevo prisa, ¿sí? Oh, sí, claro, adelante Qué linda Oigan niños, vengan acá, ahora, no se muevan de aquí y no comiencen a pelear, ¿me escucharon? ¡Suscríbete al canal! Bajilimpia, ¿eh? ¿Qué pasa, cariño? ¿Le pusiste queso extra al taco? Disculpa No, discúlpame ¿No tiene etiqueta? Verificar precio de bajilimpia en la caja 5 Repito, de bajilimpia en la caja 5, es bajilimpia Tenemos un cliente con hongos en las trompas de falopio Está horneando pan y parece que ya se le agrió Oh, idénse prisa R Sonic R Sonic R Sonic R Sonic R Sonic